Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. ¿Los desamarraste? Ahí está. Pero aquí está el mero doma. ¡Ay caray! ¡Los manches! ¡Los manches! ¡Vamos atrás! ¡Los manches! 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 Un ancho que tiene los cuernos, pero no siente el mismo. No lo siente? No lo sienta. ¿Aperfecto? ¿Muchas gente que sí trae los cuernos? ¡Empe uno de ellos! ¡Muchas gente que sí trae los cuernos y no nos duele! ¿Se puede arrimar uno o no? Sí Actualmente. Vamos a arr nove bebas. Este es el famoso Pepe del Toro. ¿Pepe del Toro? Se llama Pepe. Ah, se llama Chilaquil. Pobrecitos, los calan de allí. No, pero no. No, es que de otro lado no los detienes. Son fuertísimos. Ay, pobrecito. No, no, pero no, no les calamos. ¿Y no les duele a mí? No, ya, es que ya lo tienen de... No, no, no. Toco lo voy a ayudar. ¿Quieres que le quiera? Sí. Ay, se mira bonito, eh. Está hermoso. Dilan, vente para que te le muestre el toro. Vente. Pobrecitos. Ahora lo vamos a guiar. Ya porque lo vean así. Se traimaba allí. La vista no era el toro. No, 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 no. Están entrando, están entrando los dos. Pero echa del ojo, ¿en cuánto quieres subir? Pues... Tira en agua. Aguas, tiran patadas. ¿Este es marcito también? Sí. Es marcito. Me dejamos las calles. ¿Tomamos el día ya? Hola. Hola. Ay, ya me parto. ¿Eh? ¿Agarro ese? No. ¿A ver, agarro? ¿Quieres que me subimos para mí? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da miedo con los... ¿Tú la agarraste raras? Sí. Pero sin miedo, porque dicen que saben, pues. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, te pueden sacar un ojo. Sí. No, no, no. Sí. No, no, no. No se deja la rata fácil. Sí. Sí. ¿O necesitas una táctica primero? Sí. No. Sí. Sí. ¿Sí te entiende? Sí. Sí. Agarra la maciza, la punta del cuerno, es todo. ¿Macizo? Sí, así es. A veces hace... Que se mueve sin querer. A veces hace esto y alcanza a tocarlo a uno, pues. Sí. Como los que viven tan grandes. Sí. Sí. ¿Y por qué hay que sí y al otro no? Porque es la clase de toros. Este es africano, de una línea que se llama Huacuzis. Es la clase de africano. La clase de este, el petrótico de ellos son los cuernos. Es como el Texas Longhorn. El Texas Longhorn viene siendo más o menos de los mismos colores y todo. ¿Y por qué a los hombres no les crecen los cuernos? Sí, los crecen. No, porque no se hacen... No los quieren creer. ¿Eh? Se crecen en la puerta de su casa y entran de ladito así, mira. ¿Eh? ¿Les crecen los cuernos? Cuando les crecen los cuernos, cuando no les dan dinero a la vieja. Cuando no les pagan las uñas. Pues ya estamos aquí, dejando listos los... Los loritos y el caballito. Ahí está. Y ahí está el otro negro también. Oye, pero fíjate, no tiene filo. No tiene filo. Pero la fuerza que tiene es la que... Exactamente. ¿Ya? Este... Este es el toro. No se puede enganchar un cuerno, pero... Que te raja. No es muy duro. Sí. Te puede cargar así. Bueno por ahí. Ahí está. Hola. 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 Es la naturaleza de ellos, los cuernos es el lujo de ellos, de estos toros, los cuernos es el lujo, hay otros que tienen la encuernadura de aquí, lo que es el diámetro de aquí, mucho más grueso, mucho más grueso todavía, y cuando el toro de naturaleza tiene el diámetro aquí, más alto, no, 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 no yo pienso que si le quitaran los cuernos no estuvieran a gusto es la naturaleza si le cortan los cuernos yo creo que lo quedaran ahí entonces si tu lo tocas no, no, no si lo tocas aquí el cuerno esta caliente no, no, no no, no va a estar dificil ahorita le vamos a dar una una bajada para que se mueve no, no carlita le quiere montar no le montes ah le vamos a dar una bajada en los toros es igual que los caballos yo pensé que iba a decir igual que las muchachas tenemos que dominarlas primero es exactamente el mismo sistema amigo tienes que saberlo lo mas para que queden controladas los toros es igual que queden una trabajada igual que los caballos para que se relajen este es el quinete que se va a aventar ahorita pero le va a tocar suerte porque no esta tan bravo ya yo pienso que si le montes a una muchacha la muchacha va a salir mas brava no tu no tu dices no te me quiero animar porque eres bravo no ahorita se te va a quitar si ahorita ya que mire es que llego y no sabe donde está ni nada y esta experimentando vamos a acariciar al caballito el caballito si les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo y